Estamos defendiendo la creación de empleo en el grupo Renfe, que se cubran las tasas de reposición y que se incremente porque está habiendo muchas desvinculaciones y jubilaciones. Por otra parte, defendemos la conciliación de la vida personal, de la vida familiar con la vida laboral y estamos también denunciando el proceso de externalización y de privatización que está sufriendo la empresa pública a manos de empresas privadas que quieren entrar en el sector. Por ejemplo, que haya interventores en todos los trenes que den información a los viajeros que es un contacto directo con los viajeros. Si al final no hay interventor en un tren y una señora no puede montar porque ya es un poco mayor que al final son los que usan los trenes y poder acercarla a la señora del pueblito que vive ahí apartada que la manera de venir a comprar a la ciudad es el tren, no puede subir al tren. No hay interventor que la ayude, que la asesore, que la informe. La principal reivindicación del sector ferroviario es que el ferrocarril siga siendo público, social, seguro y sostenible. Esa es la principal porque todas las políticas de los diferentes gobiernos han ido dirigidas a una cosa que se llama liberalización del ferrocarril pero que lo único que pretende es privatizar una cosa que es un derecho de los ciudadanos, que es el derecho a la movilidad en las mejores condiciones. En esta primera convocatoria sí que se ha conseguido que se amplíe el número de gente que ha entrado en la última oferta de empleo público, puesto que se ampliaron esas plazas, pero aún así nos parece insuficiente y seguimos demandando que se contrate más gente. Se están cerrando muchas taquillas también por falta de personal que al final es una forma de externalización encubierta porque cierras una estación, porque no tienes personal y a los cuatro días externalizas y le das el servicio a una contrata que tiene al personal precarizado con unas malas condiciones laborales y cobrando cuatro duros y que no da el servicio como lo puede dar el propio personal de Renfeo de Adif. Cuando yo entré en el ferrocarril había más de 100.000 trabajadores directos de la empresa pública que era la Renfeo. Hoy habrá unos 30.000 de la plantilla madre, digamos, de las dos empresas en las que se ha dividido el ferrocarril, fundamentales que son Adici y la Renfe Operadora. Pero trabajando en el ferrocarril hay muchos más de 100.000 en contratas y subcontratas que han externalizado los distintos gobiernos, los distintos ministerios de fomento y los distintos directivos del ferrocarril. Pero además han usado un pretexto de las directivas europeas que no les obligaba en absoluto a hacer esto. Lo único que les obligaba era a dividir las cuentas de la infraestructura y de los operadores, digamos, del transporte y de la infraestructura de las vías y de la circulación. Solo les obligaba a dividir las cuentas. Sin embargo, estos fueron más allá que toda Europa y dividieron el ferrocarril en dos empresas y externalizaron casi todos los servicios que tienen que ver con la infraestructura, que tienen que ver con el acceso a los trenes. Bueno, ahora hay trenes que van sin interventores. Eliminaron hace mucho tiempo al ayudante de maquinistas y ahora va el maquinista solo. Eliminaron la paquetería, eliminaron muchas cosas en Renfe. Y externalizaron la maniobra de los trenes y están queriendo externalizar incluso la circulación, que esto es lo más grave que puede pasar. El tren debe ser un servicio público y social porque ejerce un efecto vertebrador desde poblaciones que no tendrían vida si no contacten con acceso al ferrocarril, así como facilitan intercomunicación tanto en los núcleos de cercanías como entre poblaciones con media distancia o larga distancia. Ahora mismo el convencional está totalmente abandonado. Los trayectos que hace 10 años se tardaban en un convencional 3 horas, Madrid-Palencia, 3 horas, se hubieran seguido manteniendo y haciendo la mínima inversión que han hecho con el AVE en ese mismo convencional, arreglándola e incluso incorporando nuevos sistemas de seguridad, habrían hecho que se mantuviera una velocidad, no alta velocidad, pero sí poder mantener el servicio que teníamos y haber sido con un coste bastante menor. Primero que es que han hecho un ferrocarril para una élite de la ciudadanía, que es el AVE, que nada tiene que ver con el ferrocarril convencional. Está afectando a la ciudadanía porque quien realmente necesita el ferrocarril, cuando era un medio de transporte vertebrador de los territorios, a quien está afectando, pues es a los abuelos que tienen que ir al médico en cada pueblo para ir a la ciudad, a los niños que tienen que ir al instituto, a las madres y padres que tienen que ir a comprar a los grandes lugares donde se concentran el comercio y por tanto les han conducido y condenado a tener que irse a la carretera con medios privados obligatoriamente porque les han quitado el tren en la medida que han hecho un ferrocarril que se lave con mucha velocidad, pero que no para en los pueblos y que tiene un nivel de accesibilidad económica que nada tiene que ver con la mayoría de la población que necesita realmente el ferrocarril. Pero además han hecho un ferrocarril de AVE donde han acabado con el ferrocarril convencional, el que era necesario para la población, han hecho un ferrocarril donde las mercancías no pueden pasar por las líneas del AVE, de viajeros, porque el mecanismo con el que se hace la infraestructura por la que pasa el AVE no permite las toneladas de las mercancías. Entonces está las carreteras llenas de camiones, yo ya sé que hay un millón de familias que dependen de la carretera, pero un gobierno que tiene que pensar, por ejemplo, en los acuerdos que toma para el cambio climático de aquí al 2040, tendrá que pensar que el ferrocarril es el medio de transporte fundamental para contener el tema de las emisiones a la atmósfera que están haciendo el calentamiento global. El tren, al ser un medio público y social, es muy interesante porque es mucho más sostenible ecológicamente que el transporte privado o el transporte en avión, que son muchísimo más contaminantes y tienen mucho mayor impacto medioambiental. Pues que para mí el tren es el mejor transporte que existe porque es cómodo, seguro, medioambientalmente sostenible. La pena es que lo estamos dejando morir o lo están dejando morir, pero nosotros seguiremos luchando para mantenerlo. Quizás muchas veces lo que se echa en falta y desde CGT a veces somos conscientes de ellos es la dificultad en la motivación de la gente, tanto de los propios trabajadores, que muchas veces no exigen o bien por desidio o por comodidad determinados derechos y se pierden posteriormente, como por el ciudadano que a veces no entiende o no somos capaces de trasladarle exactamente cuáles son nuestras demandas para que comprenda que a lo mejor el perjuicio que le supone un día de huelga se traduce en unos derechos que podrá disfrutar durante años. El camino tendría que ser que los trabajadores de la Renfe y trabajadoras y los usuarios y usuarias del ferrocarril, quien realmente lo necesita, no el AVE, quien realmente necesita las cercanías, los regionales, la gente de los pueblos, tendrían que participar en las decisiones que hay sobre la gestión. Me refiero a las frecuencias, me refiero al material, me refiero a las paradas, me refiero a los niveles de seguridad y me refiero al precio. Ahí tendría que haber algo que tenga que ver con la democracia directa, que es que los ciudadanos y los trabajadores sean parte de la gestión de la riqueza que generan.